¿Qué va a aprender? Usted aprenderá a nivel general a calcular la derivada de una función utilizando la técnica adecuada. De forma específica aprenderá a ejecutar los siguientes criterios de desempeño. Identificar la tangente a una curva y la velocidad instantánea como una razón de cambio. Interpretar el concepto de tasa de variación media y tasa de variación instantánea como una derivada de una función en un punto. Interpretar el concepto de la derivada de forma gráfica y analítica. Derivar funciones aplicando sus teoremas básicos. Resolver derivadas aplicando la regla de la cadena y la derivación implícita. Analizar los conceptos de máximos y mínimos de una función continua. Solucionar problemas de máximos y mínimos aplicando los procedimientos establecidos. Graficar los máximos y mínimos de una función utilizando derivadas. Solucionar situaciones reales utilizando los máximos y mínimos de funciones. Calcular derivadas de variables relacionadas. Aplicar derivadas en contextos reales. Reconocer la importancia de las derivadas de funciones en la solución de situaciones reales que se modelen a través de razones de cambio. ¿Cómo lo va a aprender? Aprender a ejecutar los criterios de desempeño a través del estudio de actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación específicas. La primera de ellas se denomina usando límites para calcular derivadas. La segunda, conociendo las técnicas de derivación. La tercera, calculando máximos y mínimos. La cuarta, derivando variables relacionadas. Y la quinta, conociendo las aplicaciones de las derivadas. En cada una de ellas deberá realizar tareas interactivas de aprendizaje TIA de carácter formativas y sumativas. Tenga presente que al inicio de esta unidad llevará a cabo la actividad de enseñanza, aprendizaje y evaluación denominada Confrontando mi Saber. Que busca reconocer qué tanto sabe sobre lo que va a estudiar y en la que deberá realizar tareas interactivas de aprendizaje formativas. Al final de esta unidad también realizará la actividad de enseñanza, aprendizaje y evaluación denominada Reconociendo lo Aprendido. En la que dará cuenta de todos sus aprendizajes adquiridos a través de tareas interactivas de aprendizaje formativas y sumativas. Las derivadas están presentes en nuestra cotidianidad. Cuando llenamos un recipiente y analizamos cómo varía el nivel del líquido. Cuando conducimos una motocicleta a 80 kilómetros por hora o aceleramos un Fórmula 1. Cuando levantamos pesas o cuando corremos. A nivel industrial se presentan en variables de producción, tales como velocidades, aceleraciones o fuerzas. Y son de gran importancia para el control de los procesos productivos, sistemas mecánicos o elementos de máquina. Y podemos definirlas como la razón de cambio de una variable dependiente, respecto a otra variable independiente. Las razones de cambio son el objeto de estudio del cálculo diferencial. Y es esta quien analiza el comportamiento variacional de las funciones, para determinar sus puntos críticos útiles para establecer sus máximos y mínimos. La derivada de una función fue presentada por Isaac Newton para dar respuesta a situaciones, problemas reales. Que involucra en cambios infinitesimales de funciones y cuyas principales aplicaciones las implementó en la física mecánica, para calcular velocidades y aceleraciones. Y fue esta herramienta matemáticas la que le permitió definir la segunda ley de Newton, ley de la fuerza. La cual establece el concepto de fuerza como la derivada de la cantidad de movimiento de un cuerpo, momento lineal, respecto al tiempo. El módulo de cálculo diferencial da respuesta a problemas que surgen no solo de las ciencias exactas, sino de áreas como la economía, la administración, la ingeniería o la estadística, entre muchas otras, que involucren razones de cambio. La unidad didáctica se centrará en la derivada de una función, sus técnicas y aplicaciones. Después de abordar las temáticas propuestas en la unidad, estará en condiciones de calcular la derivada de una función y aplicarla en la solución de situaciones, problemas reales. Para lo cual se hace imprescindible un compromiso decidido al momento de abordar las TIA propuestas en la unidad didáctica. Para lograr un adecuado desempeño deberá participar activamente en los foros, las tareas y las encuestas que sean dispuestos a fin de desarrollar los contenidos planteados.